Lo están rastrillando, están haciendo rastrillajes en San Luis. Son 400 los policías, además de que está actuando defensa civil, los bomberos. El alerta Sofía, recordemos que esto es, que su imagen, la que estamos viendo, se difunde por todos lados. Se supone que debería estar hasta en los comercios. Quienes tengan información pueden llamar al teléfono que se ve en pantalla. Más fácil es recordar el 134 o el 911. Allí van a ser derivados. La verdad es que no hay datos concretos, salvo que esta mujer de alrededor de 20 años se llevó a la chiquita. ¿Quién es esta mujer? Aún no se sabe. O por lo menos los investigadores no dejaron trascenderlo. Lo cierto es que ya son muchas horas y, por supuesto, mucha la desesperación de su familia. Vamos a establecer ahora nuestro contacto directo con la señora Silvia, que es la abuela de Guadalupe. Señora, tenga usted buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se sabe? Nada, esperando nada más que la policía siga investigando y nos den alguna noticia positiva en cualquier momento. ¿Y esa mujer que a lo mejor se la llevó, que parece que era una mujer joven, de unos 20 años? Y ahí está, investigando desde que se declararon los testigos y hasta ahora nada. Pero ¿alguien vio a esta mujer con aparentemente la nena a unas cuadras de la casa? Sí, sí, sí. Dos personas. Sí, una chica que bajaba del colectivo ve a esta mujer y reconoce a la nena por la ropita que llevaba. Pero claro, ella después se entera, porque ella cuando la ve, baja del colo y la ve, piensa que es una mamá con su hija. Pero cuando llega a su casa se entera de la desaparición de Guadalupe y ve la descripción y dice, es la nena. Pero bueno, hasta ahora no tenemos nada. ¿Eso no era muy lejos de la casa? No, más o menos, cuadra y media, más o menos. ¿Y la vio tranquila la nena? ¿Como que la conocía la persona que la llevaba? La verdad que ella dice, bueno, de la mujer, desde el momento en que nosotros nos dicen que la nena se va con una mujer o que la nena está con una mujer, yo pienso y toda mi familia piensa que es alguien que la nena conoce porque si no ella no se va. ¿Y alguna de las personas conocidas por ustedes la vieron en las últimas horas o vio a alguien que no, que no la pueden ubicar tampoco? No, está acá toda la familia, los amigos, buscándolas desde el momento en que Guadalupe desaparece. ¿Y sospechan de alguien? No, la verdad que no, porque, o sea, ya no sé, en el momento uno sospecha hasta de sus propias sombras y después tranquilizas y decís, no sé, la verdad que no sé. Señora Silvia, ¿y si podemos recordar a la nena el color del pelo? Tiene un lunar, ¿no?, en la cara. Sí, Guadalupe morochita, tiene ojitos marrones, tiene un lunar en forma de berenjena bien grandecita, cerca del oído. Tiene pelito lacio hasta debajo del hombro. Bien. Señora, le agradezco su gentileza. No, le agradezco a usted.